Música Hey que tal youtuberos, bienvenidos a este es su canal MoseyGamer92 En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial Acerca de como activar o desactivar El adaptador de red local, aquí lo tenemos Desde SMD Vamos a imaginar en un supuesto escenario En el que no pudiéramos acceder al panel de control Y darle clic derecho y deshabilitar Que es lo que vamos a hacer, bueno primero que nada Pues necesitamos el nombre de nuestra interfaz Si no saben el nombre, yo les dejo un video Aquí de como ver el nombre De las interfaces de conexión que tenemos Igual aquí también se los pongo Es un comando muy sencillo la verdad NETCH INTERFACE SHOWS INTERFACE Este nos va a dar el nombre de la conexión De las conexiones, perdón, que tengamos Obviamente hay que irnos a la que diga estado Conectado, porque si hay alguna que no esté conectada O que aparece como una desconectada Pues básicamente quiere decir Que no la estamos usando Ya que sabemos el nombre de nuestra conexión Ya sea vía CMD O de la otra forma Del panel de control Vamos a ejecutar los siguientes comandos Para activarla y desactivarla Les muestro esta ventana del panel de control Para que vean que efectivamente Si se activa o desactiva Vamos a usar los siguientes comandos Se los dejo en la descripción por si No se viera muy bien en la pantalla Es NETCH INTERFACE o INT Pueden abreviarlo con INT también INT SET INTERFACE Ahí va, igual también lo pueden abreviar con INT Y vamos a poner el nombre de nuestra conexión Si se fijan ahí yo puse una O Sin acento Y si ven acá en la parte izquierda Lleva un acento Para ello requerimos el comando de ver el nombre de la conexión Ya que no es el mismo nombre por ejemplo Como Windows 10, Windows 7, Windows 8 Ojo ahí Ahí vemos que también lleva un acento en la A Una disculpa si se me escucha un poco la voz Un poco diferente Ya quedando un poco malo Y lo vamos a escribir admin Igual a disable Disable como le quieran decir Esto lo que va a hacer es deshabilitar Efectivamente nuestra conexión de red local Si es que no tenemos por ejemplo Acceso al mismo Y queremos hacerlo Obviamente hay una viceversa Que es la de enable Con el mismo comando tal cual Lo que va a hacer esta es Activar nuestro adaptador Vamos a ponernos en el supuesto escenario En el que tengamos un equipo Del que no tengamos acceso al panel de control Y nos hayan desactivado nuestra conexión Un WLAN o Wi-Fi o LAN De esta manera Vía CMD podemos activar Lo que viene siendo Nuestro Nuestra conexión Obviamente si estamos en una sesión de invitado Hay que ejecutarlo como administrador Eso conlleva O no somos el administrador tal cual Conlleva que hay que abrir el CMD Desde tipo administrador Pero eso ya se los dejo en otro video Como pueden ver ahí está bien fácil Si volvemos a consultar El comando Nos aparece efectivamente Que está habilitado Si está desconectado Y ponemos el show interface Pues nos va a parecer Que está deshabilitado Espero les haya gustado el video No lo hago muy largo Porque todavía estoy haciendo Una serie de videos de este tipo Mostrándoles más o menos Algunas cosas que se pueden hacer Desde CMD Sin necesidad de abrir El panel de control Menú o lo que sea Si les queda alguna duda Ya saben Dejenlo en los comentarios Espero haya sido Lo más fácil Directo y claro Que se puede Si no dije algo Pues ahí Háganlo en los comentarios Y de mi parte fue todo Denle like Suscríbanse Y hasta la próxima Que estén Muy Muy bien ¡Gracias!